Música Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Tengo el gusto y el agrado de presentarles a estos grandes músicos Que acompañan a lo largo y ancho del territorio nacional Al maestro, maestro Luis Alberto Posada Música Pero bueno Música El día en que te perdí Así me mata el dolor Al no tenerte a mi lado Podré y sobreviví Su amor también se vive Ya lo pude constrolar Prendeo la botella Repleta de vino Me encuentro borracho Por una mujer Borracho por ella Solo en la cantina Junto de la esquina Me perdí su querer Mis amigos pasan Te gritan Cobarde La gata ya te olvidó Pero no hago caso Sigo la muerte Quiero que la muerte Me arranque su amor ¿Por qué no lo olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormento con tanto dolor? Música Mi pecho responde con otros suspiros A mí no me culpes Culparo corazón Y esto dice ¿Por qué te atormento con tanto dolor? 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 Emotivo me enseñó Si todo mi amor te di ¿Por qué me fallas así? ¿Por qué me fallas así? Yo que te miré en mi mirada Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangre querida Que lejos con tu partida La curaré con licor Mis caricias y mis traizos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Esa la fecha soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que sí soy yo Está muy berraquito Darío Está como muy berraquito este papito ¡Súbelo! Y le vamos a acompañar con las manitas De un lado al otro así Bien rico, bien chévere Disfruten el amor y la amistad Con Luis Alberto Posada Y Darío Gómez ¡Gracias! ...de alimentación... ...su amor necesita nutrición... ...de placer con caricias, con besos, sonrisas... ...para poder vivir. ¡Regáleme una huella a las mujeres! Y ahora los hombres y esto dice... ...Luis Alberto Posada en concierto y... ¡Sólo! ¡Así! ¡Aleluya! ¡Mamacita! ¡Liva! ¡Que Dios te quiere, mamacita! ¡Aleluya! 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 ¡Que Dios te quiere, mamacita! ¡Aleluya! 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 No viste una actitud, al cambio tú me dejas con risa de señal Vas a pagar la vida, vas a pagar la vida Vas a pagar la vida, vas a pagar la vida ¡Aventura! Tú me dejas con risa de señal Vas a pagar la vida, vas a pagar la vida Vas a pagar la vida, vas a pagar la vida Y me agarraron todo el amor Como el ave que todo lo perdió Cuando el viento me adhesió su perdida Ya no quiero ni me Extrañaré No sé si tú Me lo harás Mi corazón Mi luz no está por mí Lucho Campos Siénteme, sigo Germán Largo ¿Dónde está mi negro? ¿Dónde está mi espíritu? Sé que el pueblo santo era Diento de un pueblo es un camino De los cielos por cantar El sueño es un sueño Ay, dispensad y mal ¿Qué voy a hacer? El sueño es un sueño Te extrañaré, no sé si tú un día lo harás Y tu deseo, el mundo está por ti Inaudito fuera que yo siguiera amándote así Se acabaría mi orgullo y de seguro sería infeliz Con tu compañero